If I should stay I would own Sin duda, Siempre te amaré es una de las canciones más hermosas de todos los tiempos la versión que estamos escuchando pertenece a la voz de la extraordinaria cantante estadounidense de Rhythm and Blues Soul, Blues y Gospel Whitney Houston grabada para la película El Guardaespaldas del año 1992 protagonizada por la misma Whitney Houston y Kevin Kastner en realidad El Guardaespaldas fue escrita originalmente por el director y guionista Lauren Kastner a fines de la década de los años 60 y los protagonistas pensados para aquel momento fueron nada más y nada menos que Steve McQueen y Diana Ross Siempre te amaré ocupó durante 14 semanas el puesto número 1 del Billboard Hot 100 desde su lanzamiento a la fecha es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos y el más vendido por una mujer en la historia de la música y yo siempre te amaré 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 pero te amaré siempre te amaré assignment lo que voy a holds entrengar siempre te amaré siempre te amaré what you, you need, and I, will always love you, I, will always love you. Siempre te amaré fue escrita y grabada en 1973 por la compositora, cantante y actriz Dolly Parton, cuando tomó la decisión de separarse de su compañero y promotor Porter Wagoner para desarrollar su carrera en solitario. En su momento, como era de esperarse, se convirtió en un número uno en la lista del Billboard, hazaña que se repitió casi dos décadas después cuando grabó una nueva versión en 1982. Como consecuencia de esto, Parton se convirtió en la primera cantante en lograr dos veces la primera posición del Billboard con una misma canción. Y con el permiso de Whitney Houston y Dolly Parton, quisimos invitar a la mexicana Magdalena Zárate, quien en 2018 logró, en nuestra modesta opinión, una versión en español que bien merece la pena disfrutar por un momento. Te deseo que en la vida tengas todo lo soñado, dicha y paz. Te mereces todo para ser feliz, pero sobre todo debe ser amor. Y yo siempre te amo. Y yo siempre te amo. Gracias Magdalena Zárate, gracias Dolly Parton y gracias Whitney Houston. Eres una estrella que sigue brillando desde el cielo. Y así, como esta historia, hay muchas otras más. Una de esas la contaremos en nuestra próxima Conexión Latina. Nos escuchamos pronto. Produjo Inarro para ustedes, Rafael Estrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!